En vivo con los compas, tercer elemento, eslabón armado viejo, con tus besos chiquitita dice más o menos Con tus besos me haces sentir bien, simplemente me encanta tu forma de ser Cuando caminas matas a cualquier hombre, y yo contigo neta si me enamoré Me traes bien loco todo el día pensándote, me atrevería a llevarte banda tal vez, escribirte canciones, gritar tu nombre Se me hace que ya tengo con quien, de ver la vida recorrerla constante Conoce lugares románticos también, llevarte a la luna, bajártela donde Tú quieras mi casa, ves fuerte, pelearé, seré el hombre que te dé lo que tú desees Yo sé muy bien con verte que tú me quieres Cuando estoy contigo se me va el martirio, tú me tranquilizas al hablar bonito Ahí estás cuando te necesito, completas mi vida como un libro Error no has tenido, perfecta te miro, y si hay un día es que discutimos Sé que nuestro amor no de sonido, pase lo que pase estarás conmigo That's right, gang, gang, folk Con tus besos, mija Nada es mejor que acariciarte Todas las noches recorrer tu bella piel Hermosa siempre sino con maquillaje Tu vestidura tan casual no pretendes Por eso me enamoré la primera vez Supe contigo que iba a ser diferente Ojalá que lo nuestro nunca se acabe La piel se me enchina cuando tú te arrimas Tu linda sonrisa, eso me cautiva Por el oído dices cosillas Muerdes tus labios y me hipnotizas Cierra las cortinas, prende unas velitas Lo que quiero ahorita, tú lo quieres igual Esta rueda va pa' ti mi niña Mil gracias por tenerme en tu vida Come on, my boy Muerdes tus labios y me alegro Muerdes tus labios y me alegro Por el oído dices cosillas Muerdes tus labios y me alegro Muerdes tus labios y me alegro Trabajas en tu vida CC por Antarctica Films Argentina